Que soy como quise ser y nadie y me controla Y volvió la estrella Y me lancé a la mar y sin imaginar tu tormenta Y cómo vengo a pensar si en la parte estaba mi esperanza Y aunque fue muy fuerte la mareja y no perdí jamás solo mi fuerza Y el estilo me fue de ti y el tiempo me ha dejado de ser insuficiente A mí cuando pude amar goce de todo en abundancia La vida yo disfruté y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir de tal manera y sin misterio Preciso de un gritar de buena Y olvido lo que tengo que olvidar Y fue mejor así que nunca me reprochó no Y fue mejor así que nunca me reprochó no Un rostro de ilusión a que me embriagó Y sueño que ilumina mis sentidos y fuerza para construir cancillos Que soy como quise ser y nadie me controla Y yo soy como quise ser y nadie me controla Y sueño que lo que pasa 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 Amé cuanto pude amor, gozé de todo en abundancia La vida yo disfruté y nunca me he dejado nada Soy alguien que aprende a vivir de tal manera y sin misterio Soy alguien que aprende a vivir de tal manera y sin misterio Soy alguien que aprende a vivir de tal manera y sin misterio Soy alguien que aprende a vivir de tal manera y sin misterio Soy alguien que aprende a vivir de tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar y olvido lo que tengo que agitar Y olvido lo que tengo que agitar